Encontré el amor contigo Y ahora yo he vuelto a ser feliz En el mundo ya andaba perdido Y escuché a tu voz Que me guió a tu camino Y es que contigo yo volví a sonreír Ya nada nos separa, ya no te dejo ir Y es que contigo yo volví a sonreír Como ya no se acaba, es infinito tu amor No me sueltes, no me sueltes Ya no te dejo partir, tú te quedas a mi lado No soy el mismo taller, contigo volví a ser Encontré el amor contigo Y ahora yo he vuelto a ser feliz En el mundo ya andaba perdido Y escuché tu voz Y escuché tu voz, me guió a tu camino Y es que contigo yo volví a sonreír Ya nada nos separa, ya nada nos separa, ya no te dejo ir Y es que contigo yo volví a sonreír Tu amor ya no se acaba, es infinito tu amor No me sueltes No me sueltes, no me sueltes, no No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes Es que no quiero dejarte partir Quintiéndonos para La decisión la toma y no te quiero dejar Ya tú sabes que no soy yo Esto sí está bueno Eso basta